Deberías darte cuenta Que no eres quien tú piensas Atrapada en esa guerra Sucumbes o despiertas Sé que fuerte es la vivencia Huyéndote de un sistema Ya tú estás desafeca Porque tanta turbulencia Me llena de impotencia Al verte en demencia Es que te quiero porque me quiero Por eso quiero Que no tengas miedo de ser feliz Quiero verte así Es que te quiero porque me quiero Por eso quiero Que no tengas miedo de ser feliz Estás de mí pa' mí Estás vivo, estás aquí Por algo ha de venir Sé que la meta es ser feliz Como decía el índico Al venir es love, al venir es love Canto lo que escribo Escribo lo que siento Siento lo que pienso Pienso en lo que creo Creo en lo que creo Creo en mí, en ti y en mí Esto es de mí pa' mí Esto es de mí pa' mí Para poder cambiar, asumir y perdonar es lo primero, lo primero Disculpas con acción, tendrás más besos, no más golpes de pecho, eso no borra el hecho Afronta los errores contraídos en el tiempo, y vive el momento, deja ya tu vacación No más preocupación por alguna aprobación, ser tú mismo es tu motivación La vida es una bendición, amar y ser feliz es tu decisión Es que te quiero, porque me quiero, por eso quiero que no tengas miedo de ser feliz Esto es de mí, mami Es que te quiero, porque me quiero, por eso quiero que no tengas miedo de ser feliz Esto es de mí, mami 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 Para poder cambiar, asumir y perdonar es lo primero, lo primero Disculpas con acción, tendrás más besos, no más golpes de pecho, eso no borra el hecho Afronta los celales contraídos en el tiempo, y vive el momento, vive el momento, deja ya tu vacación No más preocupación por alguna aprobación, ser tú mismo es tu motivación La vida es una bendición, amor y ser feliz Tu decisión